Y aquí de regreso con lo mejor de la semana, un resumen que estamos dando para que ustedes conozcan las cosas que suceden aquí en el programa, porque es una buena manera de recapitular la semanita aquí. De todo, de todo, tuvimos de todo. Sí, oye, antes de seguir, esto está muy lindo. Ay, gracias, sí, Karina Grimaldi, que es una genia, porque si no, no sé qué haría con mi closet. Pero una genia, le mandamos un beso enorme. Como dicen ustedes en Argentina, ídola. Ídola. Que ella está en Argentina. Karinita, muchas gracias por esta linda contribución. No por Marielita, por lo que le ayudas a Marielita. Por esto asiste. Mira, no se olviden que la próxima semana tenemos un nuevo horario de Homo Sapiens TV. Estaremos desde las 8 de la noche. Más temprano. Vamos a arrancar un poco más temprano, un par de horitas más temprano, para que lo apunten ahí en su calendario y puedan disfrutar del programa desde las 8 de la noche. Esta semana lo que, bueno, es que uno piensa, aquí pasan muchas cosas todo el tiempo, pero esto fue algo muy raro, pero muy divertido. Sí, yo nunca había visto algo así, gato. Música punk rock de una banda de Miami, G2, que tiene más de 10 años en la escena, con un artista que se llama The Rock Artist, Floyd The Rock Artist, que es un artista pop cubano, que con su colorido trajo además modelos, desfilaron, hubo música y mucha arte. Miren esto. Al mismo tiempo. Bienvenido, y a todos los de G2, muchachos, bienvenidos a Homo Sapiens. Entonces, este cuento es G2, ¿de dónde viene este G2? Esto es punk. Exacto, ahí donde viene el nombre. G2 viene como haciendo una parodia, como diciéndole que es la policía militar cubana. Y imagínate tú. Y entonces, si uno va a hacer punk rock, tiene que ser algo con tradicional, con todo lo que vaya. Claro, con todos los juguetes. ¿Y hace cuánto están juntos, G2? Tenemos casi más de 10 años juntos, pero esto es una nueva integración que tengo, que está ahí Javier. ¿Tú arrancaste hace 11 años la banda? Exacto, sí, sí. Sí, yo moriré con las botas puestas. ¿Y las tienes? Esa misma. ¿Y de qué parte de jugar eres tú? En la vida real soy el Germanero. Ah, mira. Al lado de la base naval. Ah, va, ola. Pero, por lo menos, veía a los Yankees. Está bueno. Qué buena. ¿Y qué va? ¿Y estas chaquetas que veo es igual a estas chaquetas con Floyd? Bueno, esto es una cosa del artista Floyd, que de verdad que tú sabes que estás muy interesado, aparte que trabajamos también prácticamente casi 10 años. A ver, da la vuelta para ver el diseño. Mira, mira, échate el detalle. Llevan 10 años trabajando con Floyd, ¿verdad? Mucho tiempo que llevo con el señor Floyd trabajando. ¿Y por qué no ponemos una chaqueta que vale la pena? Claro. ¿Y qué canción vamos a hacer para el cierre? Pues vamos a hacer una canción muy especial que se llama El Soldado de la Paz. El Soldado de la Paz. Pero bueno, antes de que arranquemos, y les agradezco por estar aquí, Marielita, estás con Floyd, que nos va a contar qué va a hacer, ¿verdad? Estoy con Floyd, que ya vimos la banda, ahora nos vas a mostrar qué haces acá en el canvas, pero no pueden faltar las mujeres. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Estoy bien contento de estar acá, de presentar a estas bellas cubanas, Ana, Ana, Indira. Todos son diseños de Isabel López, una contundente y excepcional diseñadora colombiana que vive en Boston y nos hemos unido. Esta colección se llama Art Collection. Ana, por favor. La primera. Ana, Ana 1. ¿Y esto cuál fue tu inspiración? Porque vemos... Bueno, lo que pasa es que Isabel López crea el diseño, corta la tela, lo manda a Miami, yo lo pinto. En este caso específico tuvimos una impresión como... Tiene que ver con el fuego, con la energía, con la pasión. Le pega muy bien a ella. Una mujer llena de energía tremenda. Y con un fuego interior tremendo. No sé dónde está, pero está ahí. La próxima. Ana presenta... Esto es otra parte de la colección, todo también diseñado por Isabel y pintado por mí, pero esto es más informal. No son ladies, vestidos cortos, tenemos t-shirts y esto es parte de la colección. Esto realmente fue lo primero que salió y después, bueno, acá los vestidos de pasarela. Aquí tenemos una cubanísima Ana, que la quiero mucho. Y aquí tenemos Indira, una cantante excepcional también, que en este caso me hizo el favor de servir de modelo. Ah, Indira, tienes que venir a cantar a Mo Sapiens. Eso es para dar vueltas en ese vestido, ¿no? Por favor, Indira, date la vuelta. Ábrelo ahí si puedes, Indira. ¿Y estos diseños dónde se consiguen, Floyd? Por ahora estamos tratando de hacer promoción. Hemos estado en Nueva York, Boston, y estamos tratando de lanzarlo. El mundo de la moda, como todos los mundos. ¿Y en tu página web? Estamos abriendo especialmente una página para Art Collection. Así que, bueno, estamos en plena promoción y esperemos que esta colección triunfe. Aquí estamos todos, Art Collection para ustedes. Yo quiero una, yo quiero una, Floyd. Yo creo que sí, yo te voy a enviar una para Paula y una para todas las mujeres bebé. Antes de que nos cuentes... Sí, ya te me da permiso. ¿Qué? Sí, claro. O sea, tú lo que mientras la banda está tocando, tú vas pintando y ellas van desfilando. Bueno, mira, eso sería interesante, se te acaba de ocurrir. Eso nunca me lo has hecho, pero me parece fabuloso que lo hagas. Y tú en esos cuatro minutos que dura la canción, más o menos, alcanzas a pintar. ¿Qué vas a pintar? Vamos hoy a hacer algo ahí, vamos a ver que se nos ocurra por el camino. Es inspiración del momento. Hoy la música es Pong Rock a ritmo de G2. Vamos a ver qué pueden hacer los muchachos en vivo y yo pienso que todo bien. ¡Aplausos! 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 ¡Buscando una luz que me convierte en realidad! Ah, 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 ah Ah, ah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah One knee beat free It's gotta come down I want of it Soy mi deserta en un mundo de paz y reservar la libertad.